¡Suscríbete al canal! Hace un ratito vino a vernos y a saludarnos con una sospechosa cordialidad El Cameraman que nos odia Y estoy empezando a ver que la película que vamos a dar hoy para inaugurar esta semana Se llama Muerte por linchamiento Entonces no puedo dejar de asociar la visita del Cameraman que nos odia con este título En fin, cuestiones ominosas que se me ocurren en este momento Muerte por linchamiento, que es la película con la que inauguramos la semana Oshima Es muy muy representativa del estilo de este hombre Que primero fue crítico cinematográfico Un hombre de una aguda capacidad de análisis realmente Para a veces denunciar el conformismo del cine japonés de su tiempo Y que se integró cuando empezó a filmar a comienzos de los 60 A una suerte de nueva ola Pero se, digamos, en Japón hubo una nueva ola japonesa Como la hubo en prácticamente todos los países del mundo Pero esa integración suya fue siempre una integración crítica Oshima no paró nunca de protestar incluso contra los críticos como él Que hablaban de una nueva ola Y esa permanente voluntad de ruptura Algunos llaman inconformismo Es un poquito más que eso El tipo siempre fue un hombre de voluntad inclasificable Se va a tratar de representar en las cuatro películas que vamos a ver aquí Son todas muy distintas Comparten esta voluntad revulsiva Pero formalmente el tipo trataba constantemente de salirse de los moldes Incluso de los moldes que se imponía a sí mismo Es un hombre absolutamente fascinante Y bastante difícil de ver Su cine era inaccesible para Occidente hasta hace relativamente poco Muerte por linchamiento, van a ver ustedes Empieza con una voluntad totalmente didáctica y política Se empieza denunciando una encuesta que se ha hecho en la década del 40 en Japón En Japón durante la guerra Que da cifras alarmantes Dice que la mayor parte de los japoneses están en contra De la abolición de la pena de muerte Si hay un 72% de japoneses que dicen que no Que la pena de muerte está bien Y frente a esta cifra terrible Oshima se pregunta cuántas de esas personas Habrán realmente visto morir a un hombre condenado a muerte Entonces la primera zona de la película que vamos a ver Es rigurosamente documental Se habla de esta encuesta Se muestra el lugar en donde se ejecutan los prisioneros condenados a muerte Y hay una recreación de este espacio que es absolutamente minuciosa Después Oshima nos desconcierta porque empieza un paso de comedia Después de la ejecución Empieza un paso de comedia De comedia negra, de comedia siniestra Que tiene también una zona filosófica El hombre sobrevive a la ejecución El condenado sobrevive a la ejecución Pero no recuerda nada de su pasado Y es por lo tanto Según las opiniones de los que están ahí presentes Un fiscal, los encargados de la prisión Los encargados de ejecutarlos, o sea los verdugos Y un sacerdote, que es una presencia fundamental Empieza un debate entre ellos Sobre si ahora es lícito Llevar a cabo la ejecución o no Dado que él ya no es quien era Y entonces no puede reconocer La culpa por la cual se lo ha condenado Es increíble realmente El tono humorístico Y mordaz Con el que Oshima construye Esa segunda parte de su film Hay que pensarlo en esos términos En términos de comedia siniestra Y desde luego filosófica No hay ninguna película parecida A esta que vamos a ver ahora Muerte por linchamiento Que, como les decía Inaugura esta semana dedicada A Nagisa Oshima Es una película de 1968 Fue una de las pocas películas Que él mencionó como preferidas De su filmografía Y la vamos a ver enseguida Después de la pausa